Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más, a la clase matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección expresiones algebraicas en la unidad de álgebra. Mi nombre es Franklin Vaughn, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje y hoy analizaremos la clase número 11, distancia entre dos puntos. El objetivo es encontrar la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Los materiales a utilizar son libro de texto, cuaderno, lápices y la aplicación Yo-Yo. La distancia entre dos puntos, cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje X o en una recta paralela a este eje, la distancia entre los dos puntos, ojo con esto, corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus abscisas. Ya lo vamos a ver un poco de manera gráfica para entenderlo mejor. Para demostrar esta relación se deben de ubicar dos puntos, en este caso ubicaremos puntos P1 y P2. P1 tiene las coordenadas X1,Y1 y el punto 2 tiene las coordenadas X2,Y2 en el sistema de coordenadas. Luego formaremos un triángulo rectángulo que tenga la hipotenusa P1 y P2 y vamos a emplear el teorema de Pitágoras para demostrar esta distancia o esta fórmula de distancia entre dos puntos. Aquí tenemos gráficamente ya el plano cartesiano XY, tenemos dos puntos cualesquiera, los cuales pues pueden ubicarse en cualquiera de los cuatro cuadrantes, tenemos P1, recordemos X1,Y1 y P2 que va a ser X2,Y2. Entonces vamos a obtener del teorema de Pitágoras que vamos a tener la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa al cuadrado? Bueno, sería P1,P2 al cuadrado, pero este cuadrado lo vamos a enviar al otro lado como raíz. Nos quedaría el cateto elevado al cuadrado, en este caso X2 menos X1, que aquí tenemos el cateto inferior. Y el cateto, el otro cateto es Y2 menos Y1, todo esto elevado al cuadrado. Recuerden que esto va con raíz cuadrada por el hecho de que la hipotenusa va elevado al cuadrado. Y que en la hipotenusa es la distancia entre los dos puntos, P1 y P2, pero nosotros no la necesitamos elevado al cuadrado, sino que la necesitamos como tal, distancia entre dos puntos. Y esta, en conclusión, es la fórmula de la distancia de dos puntos cualesquiera dentro del plano cartesiano. Distancia de P1 y P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Muy bien, veamos ahora el primer ejemplo. Encuentre la distancia entre los siguientes dos puntos en el plano cartesiano. Vamos a tener el punto A, que es 5,7 y B, 4,1. Recuerden que en estas coordenadas, el primer valor es el que corresponde a X y el segundo a Y. En el punto A, X1 es 5 y Y1 es 7. En el punto B, X2 es 4 y Y2 es 1. Entonces, apliquemos la fórmula de distancia entre los puntos. Distancia de A hasta B va a ser la raíz cuadrada de X2. ¿Quién es X2? 4. ¿Quién es X1? 5. Y2 es 1 y Y1 es 7. Entonces, nos quedaría, sustituyendo este valor, nos quedaría 4 menos 5 elevado al cuadrado más 1 menos 7 elevado al cuadrado. Pero bien, 4 menos 5 sabemos que es menos 1 elevado al cuadrado más 1 menos 7 va a ser menos 6 elevado al cuadrado. Ambos son negativos, pero aquí no es relevante porque los dos se van a elevar al cuadrado y nos va a quedar positivo. Nos va a quedar 1 más 36, que es 6 al cuadrado. O negativo 6 al cuadrado. 1 más 36 es 37. Entonces, la distancia desde A hasta B es 37, o raíz de 37, mejor dicho. Aproximadamente 6.8, o 0.8, mejor dicho. Muy bien, entonces la respuesta sería que la distancia desde el punto A hasta el punto B es 6.08 unidades. Pero bien, veámoslo de esta en el plano cartesiano. Aquí tenemos el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Ubiquemos el primer punto, por acá está 5,7. Aquí está 5 para X. Voy hacia arriba. Aquí está 7. Aquí está el primer punto. Y el otro es 4,1. Aquí está 4,1. Entonces, fíjense bien. Hablábamos anteriormente de que debemos de construir un triángulo rectángulo. Veamos a ver si se cumple. Tenemos esta línea, que sería uno de los catetos, que sería, como hablábamos también, que era la diferencia, sería 7, 7 menos 1. El valor absoluto, que es 6. Ahí está. Esa es la distancia 6. Y aquí es 1, porque es 4 menos 5, que es menos 1. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, justamente esa línea de color verde. Mide 6 unidades con 0.8 unidades decimales. Entonces, esta es la distancia entre los dos puntos que nosotros encontramos. Muy bien, veamos un segundo ejemplo. Encuentra la distancia entre los siguientes dos puntos dentro del plano cartesiano. Tenemos el punto A, que es menos 1, menos 3, y B, menos 5, 13. Entonces, la solución nos quedaría de la siguiente manera. Colocamos la fórmula, que va a ser la raíz cuadrada, bueno, la distancia desde el punto A hasta el punto B, va a ser igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y2 es menos 3, Y1, perdón, Y2 es 3 y Y1 es menos 3. X2 es menos 5 y X1 es menos 1. Entonces, sustituyendo estos valores, nos quedaría de la siguiente manera. X2, habíamos dicho que era menos 5, menos menos 1. Todo esto elevado al cuadrado, más 3 menos menos 3 elevado al cuadrado. Recuerden que aquí colocamos corchetes para no colocar un doble paréntesis, aunque también es permitido colocar doble paréntesis. Se ve un poco mejor utilizando corchetes. Entonces, la distancia de A hasta B nos va a quedar menos 5 más 1, todo esto elevado al cuadrado, más 3 más 3. ¿Por qué positivo? Porque menos por menos da más. Lo mismo por acá, menos por menos da más. Hay que tener mucho cuidado con la ley de los cienes ahí. Menos 5 más 1, vamos a colocar menos 4 elevado al cuadrado, más 3 más 3, 6 elevado al cuadrado. Entonces, nos quedaría menos 4 al cuadrado es 16 y 6 al cuadrado es 36. Entonces, nos quedaría la raíz cuadrada de 16 más 36, que es 52. Por lo cual, la respuesta sería la raíz cuadrada de 52, o aproximadamente 7.21 unidades. Esa es la distancia del punto A hasta el punto B. Muy bien, ubicámoslo en el plano cartesiano para que veamos cómo nos quedaría este ejercicio. El primer punto que nosotros teníamos que graficar era menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 para Y. El otro es menos 5 y 3 positivo. Aquí está. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la distancia entre esos dos puntos. Recuerden que podemos construir un triángulo rectángulo. Aquí tendríamos un cateto que justamente era 6, si no me equivoco, y este otro cateto que se forma por acá tiene valor absoluto 4. Y la distancia que nosotros encontramos, que es 7.21, es justamente esa línea de color verde, que une esos dos puntos. Muy bien. Veamos un tercer ejercicio. Encuentra la distancia entre los dos puntos en el plano cartesiano. Aquí tenemos ya graficados los dos puntos. Menos 4 para X, menos 4 para X, menos 3 para Y. Y 2, 5. 2 y 5. Entonces nos quedaría la solución de la siguiente manera. 2, menos, menos 4. 2, menos, menos 4. Al cuadrado más 5, menos, menos 3 al cuadrado. 5, menos, menos 3. Pero está bien. Ahora nos quedaría 2, menos por menos, da más 4 al cuadrado, más 5, más 3 al cuadrado. 2 más 4 es 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 36 más 64. Sumando estos dos valores nos queda raíz de 100. Pero raíz de 100 ya sabemos que es 100. Perdón, 10. 10 unidades. Esa es la distancia. Aquí tenemos el cateto. Aquí tenemos el otro cateto. Y aquí tenemos la distancia que nosotros encontramos. Perfecto. Muy bien. Y con esto concluimos lo que son estas situaciones de distancia entre los dos puntos dentro del plano cartesiano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que mi nombre es Franklin Foon. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sula. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, que estén bien. Y recuerda, quédate en casa. Saludos.